Oye, quiero decirte niño, si alguna vez en algo te ofendí que pienses que hay momentos que no puedo contenerme y vuelvo a ser la que siempre fui Mas quiero encontrar siempre en ti comprensión Señor, hazme digna de él y de su amor Hay veces niño que sueño en ti y vivo de una ilusión y hay veces en que solo cualquier cosa me preocupa y ya no ves en mí nada de amor Mas quiero encontrar siempre en ti comprensión Señor, hazme digna de él y de su amor Quiero que sepas que soy muy feliz solo con tenerte siempre junto a mí Y con el tiempo muy pronto verás que ya nunca, nunca de mí tú te irás Yo te quiero, oh, oh, yo no soy nada Tengo defectos y te pido perdón A veces pienso que no, no te merezco Y por tenerte doy gracias a Dios Mas quiero encontrar siempre en ti comprensión Señor, hazme digna de él y de su amor Mas quiero encontrar siempre en ti comprensión Señor, hazme digna de él y de su amor